Determinación de la cospante de Planck utilizando una bombilla halógena. En diciembre de 1900, en una reunión de la Sociedad Alemana de Física, el físico alemán Max Planck comunicó que podía ajustar matemáticamente, de forma precisa, los datos experimentales del denominado espectro de radiación de cuerpo negro. Para ello, asumía que la energía de la radiación electromagnética era emitida o absorbida por la materia discretamente, en forma de paquetes o cuantos. La energía de cada cuanto para radiación de frecuencia nu estaba dada por el producto de H por nu, donde H era una constante ajustable experimentalmente, que actualmente se conoce como constante de Planck. Esta hipótesis cuántica constituyó la primera piedra en la construcción de la mecánica cuántica. Expliquemos en primer lugar qué se entiende por espectro de radiación de cuerpo negro. A temperatura diferente de 0 Kelvin, todos los cuerpos emiten radiación electromagnética. Llamamos espectro de radiación del cuerpo a la representación de la radiancia o potencia emitida por unidad de longitud de onda y por unidad de superficie frente a la longitud de onda. Un cuerpo negro es un objeto ideal que absorbe toda la radiación que incide sobre él, de ahí el nombre. Es decir, un cuerpo negro es un absorbente perfecto de radiación. Ya que según la ley de Kirchhoff para un objeto en equilibrio termodinámico su emisividad es igual a su absorbencia, un cuerpo negro en equilibrio termodinámico es también un emisor perfecto de radiación. Es decir, su radiancia es la máxima posible para cualquier temperatura y longitud de onda. Por ello, el espectro de radiación del cuerpo negro es continuo y sólo depende de la temperatura de equilibrio, que es la del cuerpo negro. A finales del siglo XIX, el espectro de cuerpo negro fue objeto de intenso estudio, tanto teórico como experimental, mediante el uso de cuerpos reales cuyo comportamiento se aproximaba al de cuerpo negro. Aunque no se conocía una expresión teórica para la radiancia, se dedujeron otras leyes, como por ejemplo la ley de Stefan Boltzmann para la potencia total radiada por el cuerpo negro. Esta potencia P para una temperatura T en Kelvin está dada por, donde sigma es la denominada constante de Stefan Boltzmann y S la superficie del cuerpo. Desde el punto de vista experimental, un ejemplo de cuerpo negro es el interior de una cavidad cuyas paredes internas reflejan totalmente la radiación que les llega, en la que se ha practicado un pequeño agujero. Así, prácticamente toda la radiación externa que atraviesa el agujero queda atrapada en el interior de la cavidad tras sucesivas reflexiones. Por tanto, la radiación que sale por el agujero procedente del interior de la cavidad tiene un espectro aproximado de cuerpo negro. Este espectro corresponde a la temperatura de equilibrio T entre el material de las paredes y la radiación en el interior de la cavidad. Un ejemplo de espectro de cuerpo negro es el de la radiación de fondo del universo, que alcanza máximos de intensidad en la región de las microondas a una temperatura de 2,74 K. Otro ejemplo, en este caso aproximado, es el espectro de radiación de la superficie solar, el cual alcanza máximos de intensidad en la región de longitudes de onda visibles a una temperatura próxima a los 6.000 K. Planck demostró, a partir de la hipótesis cuántica, que para un cuerpo negro la radiancia, es decir, la potencia emitida por el cuerpo por unidad de longitud de onda y por unidad de superficie para una temperatura T y una longitud de onda lambda está dada por, donde K es la constante de Boltzmann, C la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío y H la constante de Planck. En general, en un cuerpo real, el espectro de radiación depende de la composición química y de la estructura geométrica del cuerpo. Esto hace que la emisividad dependa de la temperatura y de la longitud de onda. Sin embargo, existen cuerpos denominados grises, cuya radiancia es similar en forma a la de cuerpo negro, pero corregida por un coeficiente de emisividad, cuyo valor es independiente de la temperatura y de la longitud de onda y está entre 0 y 1. Un ejemplo aproximado de espectro de cuerpo gris es el de la radiación emitida por un filamento de tungsteno incandescente en una bombilla halógena como ésta. Emplearemos este sencillo montaje experimental para determinar la constante de Planck a partir de la radiación emitida por el filamento para una longitud de onda en la región del visible. El uso de una bombilla halógena es conveniente frente a una convencional, ya que el filamento alcanza temperaturas mayores para la misma alimentación eléctrica. Esto permite que haya mayor proporción de luz visible frente a infrarroja. Expliquemos el montaje. La bombilla halógena se somete a un voltaje de corriente alterna que se puede variar mediante este regulador de voltaje. El voltaje aplicado lo medimos con este voltímetro de alterna. También medimos la intensidad de corriente eléctrica por el filamento con este amperímetro de alterna. De la radiación emitida por el filamento que pasa por este diafragma, filtramos la correspondiente a una longitud de onda de 578 nanómetros, mediante este filtro interferencial. La radiación filtrada de esta longitud de onda incide sobre un fotodiodo, que es un dispositivo que produce una intensidad de corriente continua proporcional a la radiancia que recibe. Esta intensidad de corriente se convierte en voltaje de continua mediante un circuito, que contiene una resistencia conectada en paralelo al fotodiodo, la cual se encuentra detrás de esta cubierta. Este voltaje lo medimos con este voltímetro de continua. Ensamblemos los componentes. En primer lugar, colocamos el filtro. Si apagamos la bombilla, observamos que la medida en el voltímetro de continua no es cero. Esto es debido a la entrada de luz ambiente. Para evitar esta entrada, protegeremos el filtro y el fotodiodo con esta pieza. Así, al situar el diafragma justo delante de la abertura, podemos comprobar que la medida en el voltímetro de continua es cero. Encendamos la bombilla. Para asegurar máxima incidencia de luz sobre el filtro y el fotodiodo, moveremos el diafragma hasta alcanzar un máximo en el voltaje de continua. Así, quedarán fijadas las posiciones del diafragma y la bombilla para las medidas de diferentes voltajes del regulador. Aquí se presenta un esquema gráfico de todo el montaje. Veamos cómo, a partir de las medidas realizadas de voltaje e intensidad de alterna y de voltaje de continua, para unas posiciones de diafragma y bombilla suficientemente separadas para que no se sature la respuesta del fotodiodo por la intensidad de luz que recibe, podemos determinar la temperatura del filamento y la constante de Planck. Para determinar la temperatura, utilizaremos la conocida forma de la relación entre la temperatura T y la resistencia eléctrica R del filamento de tungsteno, donde T0 y R0 son valores medidos de referencia. Por ejemplo, la temperatura ambiente y la resistencia a esta temperatura. Gamma es un coeficiente numérico y R está dada por la ley de Ohm, donde V e I son el voltaje y la intensidad de alterna medidos. Aunque el valor de gamma puede variar para distintos rangos de temperatura, supondremos un valor efectivo constante, desde la temperatura ambiente hasta la temperatura máxima de funcionamiento del filamento. Para determinar este valor efectivo, tendremos en cuenta que, tras un periodo corto de funcionamiento del regulador a un voltaje dado, la temperatura del filamento se mantiene constante, con lo que toda la potencia eléctrica consumida por el filamento es emitida por éste. Sin embargo, no toda esta potencia se emite en forma de radiación. Por ejemplo, en la lámpara halógena hay convección del gas en el interior del bulbo, debido a la diferencia de temperatura entre la superficie del bulbo y el filamento. De hecho, la potencia radiada es una fracción de la potencia eléctrica, es decir, donde A es una constante entre 0 y 1. Podemos entonces escribir, donde A mayúscula y B mayúscula son constantes, y tomando logaritmos neperianos, obtenemos. Por tanto, representando el logaritmo neperiano de v por i expresado en vatios, frente al logaritmo neperiano de v dividido por i expresado en ohmios, obtendremos una línea recta de pendiente 4 gamma. A partir del valor obtenido para esta pendiente, calculamos gamma. El valor resultante para gamma es 0,86. Este valor de gamma, junto con los valores de temperatura ambiente medidos y la resistencia a esta temperatura, nos permiten conocer un rango de valores de temperatura del filamento. Así, para voltajes de alterna entre 100 y 220 voltios, la temperatura está entre 2100 y 3000 Kelvin. Para determinar la constante de Planck, utilizaremos también la medida del voltaje de continua, que sabemos que es proporcional a la radiancia de Planck. Es decir, donde D es una constante de proporcionalidad. Supondremos que en el rango de temperaturas del filamento en que medimos, menores que 3000 Kelvin, se puede aproximar. De manera que, donde D mayúscula es una constante. Tomando logaritmos neperianos y sustituyendo la expresión de la temperatura, se obtiene por tanto, representando el logaritmo neperiano del voltaje de continua expresado en voltios frente a r elevado a menos gamma, con r expresado en ohmios, obtendremos una línea recta cuya pendiente es... A partir del valor obtenido para esta pendiente, y utilizando los valores conocidos de la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío, C, y de la constante de Boltzmann-K, calculamos H. El valor calculado es 6,4 por 10 elevado a menos 34, julios por segundo, muy próximo al valor de referencia experimental. De hecho, un análisis del porcentaje error que conlleva el valor calculado indica que es de al menos un 5%, de modo que es compatible con el valor de referencia. Podemos, finalmente, comprobar numéricamente que la suposición realizada es consistente, pues para temperaturas del filamento menores que 3.000 Kelvin se satisface... En este vídeo hemos visto cómo determinar la constante de Planck a partir del análisis de la radiancia de un filamento de tungsteno incandescente en una bombilla halógena. Esta constante, que juega un papel central en la física cuántica, representa el cuanto fundamental de la magnitud física denominada acción. Podemos decir que el estudio de un sistema requiere de la física cuántica cuando el valor de su acción no es mucho mayor que H. A pesar de la sencillez del montaje utilizado y de las aproximaciones realizadas, el valor obtenido para H confirma la idoneidad del método empleado para su determinación experimental. Música 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 Gracias por ver el video.